Cuando se habla de destinos turísticos en México, probablemente las primeras ciudades en las que se piensa son Cancún, Ciudad de México, Puerto Vallarta, pero según World Travel Awards, ninguna de estas es la mejor opción para vacacionar, pues por segundo año consecutivo le dio este título a Tijuana. El reconocimiento es entregado por un grupo de expertos en hospitalidad, entre los que se encuentra el Consejo Mundial de Viajes y Turismos. Pese a que durante muchos años la ciudad cargó con una imagen negativa, según SDP Noticias, el nombramiento llega luego de que en los últimos años la ciudad norteña ha generado cambios radicales en su imagen, ha mejorado su oferta cultural y gastronómica y ha hecho crecer industrias como la de la producción de cervezas artesanales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!